bueno saludos amigos de míralo ahora punto en la página mire me encuentro aquí en la zona de la agua y bueno me encuentro con una mata de algo especial como que llama esto vinagrillo carambola quiere venir a la ven ven yo en la casa yo en carambola miren la gente que no sabe lo que carambola yo el ven acá para que te va a hacer una pregunta miren este mi amigo de siempre es una gran figura aquí en la zona de las aguas como tú estás está muy bien gracias adiótica y agradecidos de ti que siempre lo tiene pendiente mira yo tengo una inquietud me dicen que por aquí hay una fiesta mañana puede decirme sobre la fiesta si a partir de mañana de las siete de la noche tendremos la participación aquí de un artista que se está proyectando ahora joselito esteve tiene también la integración de personas de aquí de las aguas que juegan parte del grupo estaremos el día de mañana dándole lo que es el cierre a la patronal de de san roque 2024 como tú aprecias la situación económica está pasando relación a los haitianos la situación de política y económica de nuestro país mira la situación de los haitianos es un asunto sumamente delicado ya y que se ha dejado ya a modo de que ellos hagan aquí y vivan de la manera que que quieran realmente vivir aquí no hay control es realmente con los haitianos tenemos lo que es una invasión pacífica si si hay muchos haitianos principalmente aquí de la agricultura la mayoría de los empleos en la agricultura están siendo ocupados por los haitianos imagínate eso es un caso preocupante porque realmente ellos llegan aquí solo y de repente vienen y se traen su familia y como te decía ahorita es una invasión pacífica lo que nos están haciendo aquí bueno señores vamos a recordarles que estamos aquí con el licenciado abogado este hombre este hombre no es fácil y de lo duro vemos también bueno me llama la atención algo aquí tenemos una mata señores dicen que los palos los palos malos paran muchísimo pero yo no sé de qué de qué esa mata que está llena de frutos miren miren esto es aquí que lo sembró yo a ver de qué esta mata mira eso se conoce aquí tradicional típicamente como carambola pero no es el caso como tú planteaba que que para los malos pare mucho porque esta mata la utilizan muchas personas para lo que es medicina dicen que lo diabético es recomendable si se la comen así lo hacen en jugo también no es recomendable el alto consumo tampoco porque parece que no sé si es que tiene alguna vitamina muy fuerte pero en exceso no es recomendable consumirla pero dicen que sí que yo no lo he consumido el jugo pero por eso que dicen en la cuando ven en villas de carambola se hace jugo de eso si si se hace jugo y se la comen así también si buscan una madura a ver si se come una que sea madura a ver ah pero ya se quedan solas entonces tiene buen sabor si si es agria pero tiene sabor parece que tiene mucha vitamina si Joel un mensaje a la población de las aguas y la zona de castillo eh nada Tifa eh como siempre con actitud positiva trabajar cada día para buscar el desarrollo y concientización señores vamos a tomarnos en serio lo que es el tema de de los artianos esto delicado nos están invadiendo pacíficamente vamos a trabajar en eso se puede en la fiesta mañana si a la fiesta mañana a partir de las 7 joselito esteve la fiesta es totalmente gratis cortesía de colmados rossi aquí en las aguas ya ya lo saben el licenciado Joel ya lo estoy agria mira la obra